Aquí en 13 se acabó la información deportiva convencional. Si el fútbol es deporte, nosotros te lo traemos. La liga, la actualidad, el debate, la polémica. Los mejores colaboradores van a estar aquí. Y todo salpicado con la gracia de la mejor presentadora. La goleada con Siro López y Danae Boronat. De lunes a jueves por la noche. 13 TV en la Liga de los Grandes.